oye no notan algo diferente si por ejemplo no será esa esa cosota que apenas que le van a hacer un vídeo y la están presentando nada más para hacer acción pero ni siquiera la han sacado de su empa que exactamente me refería a eso muy buenas gente bienvenidos a tradición de botlexitos esta vez como lo vieron a la introducción vamos a reseñar a chip a esta figura del chip el de pizzeria simulator por si no lo saben este personaje está inspirado en chipper samson un juego de scott cawton que es un castor mexicano vamos a ver el empaque a plena vista parece que no hay nada mugre es perro perdón es de que los perros de mis vecinos están ladrando un montón así que bueno vamos a iniciar con el chip y bueno ya vamos a abrir al chip vamos a ver vamos a abrir lo de esta parte de aquí vamos a ver si podemos en cámaras y no va a tocar fuera de cámaras así que vamos a ver esta figura tuvo un costo de 100 pesos mexicanos así que vamos a ver si se puede sí sí se pudo si se pudo si se pudo nada más es de que lo empaquetaron con demasiada cinta demasiada cinta ahí está ahí está ahí está amigos a un demonio salió explotó no en serio amigos explotó y que nos incluye el chip nos incluye su mandolina un peluche de toy bonnie no se por qué razón y su sombrero y así se vería con todos sus accesorios así que buena pose va a lanzar el peluche y qué puntos de articulación puede tener puede mover la cabeza puede mover los brazos eso sí algo que me pasó es de que en la bolsa probablemente ya tiene mucho tiempo esta figura pero los mismos accesorios en la bolsa han estado dañando la figura poco a poco miren probablemente los accesorios se han estado moviendo en la bolsa en la que estaba y se ha estado despintando pero no importa puede puede mover los brazos creo que ya lo mencione puede mover la cadera poquito pero puede los pues son fijos las manos son fijas y puede mover la cola y se le puede quitar la máscara la panza pero la panza no se ve muy bien y el sombrero pero el sombrero ya se lo había quitado una vez y a la máscara se le puede quitar de esta manera lo que es el hocico y por último pero no menos importante en acomodo a la cámara brilla como cualquier figura bootleg mexicana no se ve bueno se ve poquito pero se ve mejor así y sin más que decir recuerda yo soy dante y tú no adiós